El docente de la Unidad Académica de Contaduría y Administración, Víctor Hugo Galicia Soto, responde a las preguntas de nuestros espectadores en esta nueva sección de Finanzas para Todos. Hola, muy buen día. El día de hoy en nuestra sección Finanzas para Todos nos encontramos con Víctor Hugo Galicia Soto, licenciado en Administración y maestro de la Unidad Académica de Contaduría. Y iniciamos con la primera pregunta. Es del señor César Camarillo Pacheco, que pide un consejo sobre una inversión para su jubilación de 320 mil pesos. Tiene 68 años de edad y va a tener una pensión vitalicia de dos salarios mínimos. ¿Qué le recomienda? Bueno, sin lugar a dudas que es una pregunta interesante porque suele suceder justamente cuando las personas están por jubilarse, ¿qué es lo que tenemos que hacer con los recursos? En ese sentido es muy interesante que la persona que nos está pidiendo la recomendación vea que la posibilidad que tiene, primero con los recursos que va a recibir de su pensión, tenga la posibilidad de invertirlo en un fondo de inversión. La recomendación es que tenga un fondo de inversión, apertura un fondo de inversión que le permita tener condiciones para que al final de su vida laboral o durante su estancia de jubilación pueda tener la posibilidad de contar con recursos. El fondo de inversión que le recomendamos nosotros es aquel que pueda tener utilidad de él, que pueda usarlo de manera prácticamente diaria, que le dé líquides, porque el hecho de que reciba su pensión, pues obviamente le va a permitir tener o contar con recursos suficientes para hacer frente a sus necesidades inmediatas. Entonces la recomendación en este caso sería que aperture un fondo de inversión que le va a permitir tener las condiciones de liquidez y además ir ahorrando o bien que tenga algunos rendimientos sobre el monto que puede invertir. Es muy importante que cuando vaya con su ejecutivo le diga que es un fondo de inversión con liquidez, es decir, que lo tenga disponible o disponibilidad diaria para que alguna contingencia pueda ser frente ante ella. Esta es la recomendación que le damos.